Dice Philip Atros, ¿no? Yo no soy homofóbico, pero que no se dicen, pues. No, pero ahí hay otra gente que puede estar muy identificada, por lo menos en términos verbales, con la gente de ustedes, puede decir en reivindicación, pero que también puede decir para muchos, este, ok, y el humor no puede ser políticamente incorrecto. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que estamos entendiendo por humor? Nos hemos acostumbrado, nos hemos, hemos aprendido a socializar a partir de tazar al otro, ¿no? Entonces estoy buscando si es que el otro puede ser inferior a lo que yo soy, ¿no? Y si es inferior a mí, entonces aprovecho para burlarme de todo lo que me pueda burlar. Y hemos convertido el humor en un mecanismo que maquilla nuestro relacionamiento violento con la sociedad. Ya, ¿no? El humor finalmente termina siendo esa forma socialmente aceptada para burlarnos del otro, para eliminar al otro, para convertir al otro en algo que puede ser eliminado, basurizado, que puede ser simplemente echado y borrado de la sociedad, ¿no? Y es por eso que tienes cotidianamente estas supuestas bromas como la que ayer nos sorprendió en Buenos Días, Perú, de ya se acabaron las mariconadas porque no estaba esto. Dicha por Augusto Sonday y que generó una reacción en Twitter y que finalmente Augusto tuvo que pedir, digamos, unas tibias disculpas, ¿no? Pero muy tibias. Muy tibias, tal vez así que después Beto Ortiz, con todo el sarcasmo que lo caracteriza, le dio de alma. Sí, pero es preocupante que nadie haya abordado cuál es el tema de fondo, ¿no? A través de esta frasecita de ya se acabaron las mariconadas porque no es a Beto, lo que en realidad se estaba diciendo es que hay sujetos que valen menos por su orientación sexual. Y esa no era una broma, entre comillas, contra Beto Ortiz. Era contra todas las lesbianas, travestis o gays que insistimos y que podíamos estar viendo el programa. Porque no es solamente aquellas personas que, como Beto o como tú, han abierto y han hablado abiertamente de su obsesión sexual. Hay un montón de personas que todavía siguen en el clóset justamente por este tipo de prejuicios. Claro, lo que pasa es que, ¿cómo puedes aspirar a tener un proyecto de vida, ser feliz, desarrollarte plenamente, si prendes la televisión y escuchas una frase de este tipo? Prendes la radio y escuchas que te van a agarrar a patadas. Abres los periódicos y lees una nota en la que se justifica que asesinan gays, lesbianas o travestis. Entonces, lo que tenemos es una sociedad inhabitable, una sociedad que no es nada amigable para nosotras y nosotros. Una sociedad en la que permanentemente nos están diciendo, no vales, no sirves, no tienes derecho, lárgate, esfúmate. Y no, no tenemos ni por qué tener miedo, ni por qué irnos, ni por qué nada. O sea, porque vivimos en esa sociedad y en ese momento. Además, yo no tengo que irme a España, ni a Marte, ni a Júpiter, ni esperar 300 años hasta que la sociedad esté preparada. Es que, en realidad, cuando te dicen que está preparada es para justificar sus propios prejuicios. Es como cuando dicen, la sociedad peruana no está preparada para la democracia, la sociedad peruana no está preparada para los derechos humanos, la sociedad peruana no está preparada para la unión civil gay. Pero bueno, si no está preparada, bueno, tiene que ser preparada en algún momento y ¿por qué no empezamos ahora? Es que eso de estar preparada me suena a justificación, en realidad, de que nunca se cambie nada. De que nunca se cambia nada. Quiero terminar, Giovanni, mencionas a uno de los personajes más recordados justamente por su homofobia, para decirlo con todas sus letras. Philip Butters. Ustedes han interpuesto como Movimiento Homosexual de Lima una acción administrativa ante la sociedad de radio y televisión y también han iniciado el camino para un proceso penal por el delito de discriminación por las declaraciones del señor Butters que son constantes y continuas. Y que continúan hasta ahora, además, empezaron el 15 de febrero y hasta ahora, varios meses después, continúan. Este es un proceso que hemos iniciado desde el MOL junto al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el colectivo Contra Naturas y el bloque estudiantil LTGB. Y esperamos sirva como un mecanismo para que podamos construir medios distintos, ¿no? Estamos, la verdad, indignados con la respuesta del grupo RPP. Nos han dicho que lo que hacía Philip Butters era uso coloquial del lenguaje. Que así como todos decimos, bueno, vamos a patear el tablero, Philip Butters cambió tablero por gays. ¿No? Y que entonces, coloquialmente, todos podemos decir, vamos a patear gays que se estén besando en la calle. No sé, francamente, esto es inaceptable porque además... No, esto es indignante. Yo tengo mucho respeto por mucha gente que trabaja en el grupo RPP. Pero hay, la persona que ha dado esa respuesta, francamente, debería pedirles una disculpa pública. Porque decir de que patear el tablero es lo mismo que patear a un homosexual es, francamente, un insulto. Y es un insulto aún peor que el que hizo Philip Butters. Totalmente de acuerdo. Y es una lástima que este argumento sea utilizado por la gerencia del grupo RPP. O sea, ni siquiera por los abogados. Por la gerencia del grupo RPP que olvida que hace negocios utilizando el espectro radioeléctrico, que es un bien que nos pertenece a todas y a todos. Es un servicio público. Es un servicio público. Por el amor de Dios. Y además de eso, o sea, que en RPP hay personas que son LGTB, pero que no son visibles, ¿no? Porque es justamente esto de nosotros no los discriminamos, nosotros somos muy abiertos, pero no sean visibles, no exijan derechos, ¿no? Exacto. Giovanni, se nos ha dado el tiempo. Gracias por venir. O sea, la última vez que estés por acá, porque es importante poner ese tema en la agenda. Aunque a algunos les joda. Bueno, desde el mall llevamos 30 años jodiendo a aquellos que quisieran que una organización ayordamente gay, lésbica, trans, no exista. Es la organización gay lésbica más antigua de América Latina en funcionamiento. Y esperamos que, con motivo de nuestros 30 años, por fin el Perú se convierta en un país con derechos para todas y para todos. Que no sigamos siendo la excepción de la región. Y que el Perú, que tanto se preside de ser un país moderno, pero que en derechos humanos es casi una sociedad medieval, avance un poquito. Que sea, que sea.